Al menos 51 personas han fallecido por las inundaciones en Valencia. Es el balance provisional de la Generalitat, tras el paso de una dana que ha dejado también varios desaparecidos y millonarios daños materiales. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, confirmaba así la existencia de víctimas mortales. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada. Y hay familias que todavía no tienen esta confirmación. Pero sí que podemos confirmar que hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos donde hemos podido empezar o donde se ha podido empezar a acceder por parte de los distintos efectivos. Las lluvias han dejado hasta 500 litros por metro cuadrado, uno de los registros más altos de los últimos 20 años. ¿Hasta dónde llega el agua? Cubre los techos. Inundaciones que han dejado imágenes de coches apiñados tras ser arrastrados por el agua. Por rescates como este, de una mujer y sus mascotas. Las autoridades piden evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera en la provincia de Valencia como medida preventiva. Los centros educativos permanecen cerrados. Tampoco funciona la red de Metro Valencia y se mantienen varias autovías cortadas. ¡Mare de Dios! ¡Qué desastre!